Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Pillaron detalle en desafío, que para algunos señala la posible ganadora del concurso. El comienzo de las semifinales en el programa de competencias físicas del canal Caracol estuvo marcado por una situación que los seguidores notaron. Con la definición de los semifinalistas del desafío, después de las últimas salidas de Tarzán y Maleja, empezó la parte definitiva entre ocho participantes que restan. Si bien, cada uno de los más recientes eliminados dieron a sus favoritos para ganar, hubo un detalle que los seguidores del programa de competencias físicas del canal Caracol no pasaron por alto. La situación se presentó durante la visita de varios de los antiguos vencedores de la prueba durante el capítulo 84, en donde compartieron algunos consejos y momentos especiales. Ganadora del concurso es señalada según detalle que pillaron. Al final de ese encuentro, mostraron la copa y varios de los actuales competidores la tocaron, hecho que para algunos fanáticos del desafío es una premonición de mala suerte. Lo bueno es que Valkyria no tocó la copa, ya sabemos la historia, destacó un usuario en Twitter, en medio de varios comentarios que le señalarían como la ganadora para algunos. El video mostró que otras de las rivales como Karina, Karol y Alexa estuvieron más cerca del mencionado trofeo, aunque esta última parece que no alcanza tampoco a tocarlo. En el desarrollo de la prueba, Valkyria mostró su capacidad con creces y terminó en el primer lugar, muy adelante del resto, con lo que obtuvo el primer cupo a la final. Alexa terminó el segundo puesto. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? ¿Quién será la ganadora? Háganmelo saber en la caja de comentarios. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.